La semana pasada parecía que la LPL se iba a quedar con todos los boletos para las semifinales. Sin embargo, T1 nos brindó un gran espectáculo para recordarnos que Corea sigue vivo. Es por eso que hoy, en Crónicas de Combate, hablaremos de cómo T1, en una sola pelea del juego número 1, mostraba rotundamente cómo sería capaz de dominar a LNG en los cuartos de final. Si vemos cómo se encontraba el partido antes del minuto 23, notaremos que apenas hubo muertes. No obstante, todas las bajas a favor de T1 se vieron reflejadas en importantes objetivos. Al dominar a Scout en la fase de líneas, la Oriana de Faker facilitó muchísimo la obtención de los primeros dos dragones y la del primer heraldo, lo que se tradujo en una ventaja de casi 4.000 de oro, de 9 placas a 1 y eventualmente punto de alma para T1 al minuto 18. En el minuto 23, LNG estaba contra las cuerdas y solo podía intentar atraer a T1 a una pelea por el alma de dragón, ya que, de lo contrario, la escuadra coreana seguiría empujando el carril central para derribar la estructura grado 2 y potencialmente rotar hacia el varón, lo que habría sido devastador para el subcampeón chino, ya que solo aseguraría su primer punto de dragón. Con esto dicho, vayamos justamente al momento clave. Minuto 23 con 30, LNG asedia al dragón infernal y T1 llega con 4 de sus miembros por el río después de empujar Mid, con Zeus atrás de todos. La jugada empieza con Tarzan y Hank, fallando en atrapar a Honor con el combo L de estandarte de Masiano y del agarre cohete respectivamente, intentando frenar el robo de dragón de forma desesperada, lo que sirvió como pistoletazo de salida para Rel, quien ingresa con desplome y tormenta magnética para atrapar a Jarvan al mismo tiempo que se roba el dragón con su castigo, momento en que Gumayusi usa su estela acuática para evitar el campo estático de Blitzcrank y así llevarse la muerte sobre Jarvan antes de que este pudiera soltar su cataclismo. Pero aquí no termina la jugada para el tirador coreano, ya que nuevamente usa su estela acuática a través de Zika para después activar la fuerza del viento hacia Scout y Gala, atrapándolos con apoteosis y activando el cronómetro para evitar la división imperial de Azir, justo cuando el rey destella y aturde al rey de Shurima, quien luego cae con la onda de choque de Faker. Para este momento Zika decide lanzarse sobre Keria y así llamar la atención del resto de T1, mientras Zeus, con un poquito de ayuda del agarre cohete de Blitzcrank, termina asegurando dos asesinatos y el exterminio. Si miramos la jugada con detenimiento, veremos que cuando Tarzan y Hang fallan sus enganches, abren la ventana de oportunidad a Honor para robar el dragón, pues a LNG no le queda otra herramienta de disrupción con la excepción de la división imperial de Scout, quien estaba muy atrás como para utilizarla y quien probablemente la quería guardar para un mejor momento en la teamfight. Es por eso que la entrada de Rel no tiene una respuesta del todo y nada puede evitar que la oncella de hierro asegure el alma y que Guma Yushi tome la vida del Príncipe Demaciano. Al ya no haber dragón y estar en desventaja numérica, LNG solo puede retroceder, pero Guma no tiene problemas para llegar hacia Kai'Sa y a Zir y utilizar su apoteosis, mostrando una de las fortalezas de Nila. Ser una de carry muy móvil y capaz de iniciar sobre objetivos importantes. T1 aprovecha esta gran jugada del tirador con una coordinación perfecta. Blitzcrank se ha quedado atrás y no tiene absolutamente nada que ofrecer para ayudar a sus compañeros, por lo que Scout cae con la onda de choque luego del aturdimiento de golpe devastador. En ese momento LNG ya no tiene nada más que perder, y mientras Zika llama la atención de 4 jugadores, acabando con Keria como premio de consolación antes de ser abatido, Hank trata de ayudar a Gala contra Zeus, pero como todos sabemos, acercar a un Aatrox a tu tirador quizás no sea la mejor de las jugadas. Una vez más queda claro que lo más peligroso de T1, además de sus individualidades o de su gran coordinación en las peleas, es la manera en cómo se aseguran de que todos sus planes funcionen a la perfección. No es coincidencia que LNG estuviese a contracorriente en el control de objetivos y obligado a buscar una jugada de baja probabilidad de éxito, ya que T1 posee la media más alta de dragones y heraldos del torneo, y demuestra maestría al manipular la prioridad del rival en el mapa, reduciendo sus opciones y anticipándose a sus planes. El clásico efecto bola de nieve respaldado por macrojuego en su máximo esplendor. Ahora Faker y sus compañeros se enfrentarán a JDG, sin lugar a dudas el rival más difícil de este certamen y posiblemente una final adelantada. Un auténtico espectáculo que no te puedes perder este fin de semana. Así que no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los horarios y de las novedades.